Yo no puedo soportar, seré en el futuro y el presente. Sin ti, me cambié conmigo, sin ti, sin ti. Yo no quiero, tranquilo, por cierto, los años no me importa. No quiero, tranquilo, por cierto, los años no me importa, seré en el futuro, 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 seré en el futuro. Yo no quiero, tranquilo, seré en el futuro, seré en el futuro, seré en el futuro, seré en el futuro. Yo no quiero, tranquilo, seré en el futuro, seré en el futuro. Yo no quiero, tranquilo, seré en el futuro. Yo no quiero, tranquilo, seré en el futuro, seré en el futuro, seré en el futuro. Tú, amor, lo digo tú y de veras Has contigo lo que quieras, rehenas Es que amas, aunque no sé qué Tomando lo que tenga que ser Sé lo que me pidas Tú, amor, lo digo tú y de veras Has contigo lo que quieras, rehenas Es que amas, aunque no sé Es que amas, aunque no sé